¡Oye! Y amoroso te estaré esperando Y amoroso te estaré esperando No me importa que caiga el tormenta que me temo Ando y yo te esperaré Ay, que me importa que caiga el tormenta que me temo Ando y yo te aguardaré El corral de piedras nos protegerá Lo que trate el cielo nadie lo sabrá El corral de piedras nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Oye! 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 ¡Feliz cumpleaños, Meche Cadena! Ay, que sales con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. Ay, que sales con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. De ese modo cuando vea que pase, desde donde espere yo te llamaré. Ay, de ese modo cuando vea que pase, desde donde espere yo te llamaré. Ay, que sales con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. Ay, que sales con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. Ay, que sales con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa.